Hola amigos de Cambio Arrasante, soy Iván Jiménez, distribuidor de Intense Cycles y hoy nos vamos de test. Estamos probando los modelos Carbine 29, Tracer Carbon y Tracer Aluminio 2015. A diferencia entre esos tres modelos, Carbine 29, como el nombre lo dice, son ruedas de 29 pulgadas, Tracer 27,5 es un 27 pulgadas y carbono y Tracer 27,5 de aluminio, que diferencia con la carbono, es solo el material del cuadro que pasa a ser aluminio. Toda nuestra gama de bicicletas lleva el sistema de suspensión VPP y están construidas básicamente de la misma manera. Todas las bicicletas nuestras tienen un basculante de una sola pieza y luego dos bieletas que unen el basculante con el triángulo principal. Esto se le llama un basculante flotante. La frenada es independiente. Como podéis ver, si frenamos, la suspensión sigue actuando, con lo cual al entrar en una curva o al querer reducir y hay yendo baches y estamos frenando, la bicicleta sigue actuando, con lo cual no perdéis tracción y la bicicleta a la vez frena. Tenemos un compromiso muy bueno en lo que es la pedaleada, la contaminación de la pedaleada y es que si ejercemos presión al pedalear, el vaivén que se produce en la suspensión es mínimo. Comparado con otros modelos, para suplir esto ellos tienen que poner bloqueos en las bicicletas o utilizar unos amortiguadores especiales los cuales bloquean solo. Nosotros siempre la suspensión es activa, con lo cual nos garantizamos que actúe tanto en agujeros como en baches y nos permite un uso más sencillo de todo lo que es la bicicleta, olvidándonos de bloqueos, olvidándonos de todo lo que es la suspensión y solo preocupándonos de montar, que es lo importante. Nos definen como el Ferrari de las bicicletas y realmente es así, somos una marca que lleva toda la vida relacionada con la competición, es una marca que todos sus modelos están pensados para hacerte ir rápido y esto también puede crearse una desventaja, por decirte algo, pero a la mayoría de gente lo que le gusta en la bicicleta al fin y al cabo es ir rápido. No son las bicicletas más cómodas de pilotar, son bicicletas que al piloto le exigen un poco, pero son bicicletas que la recompensa cuando tú haces un esfuerzo es mucho mayor porque están pensadas para ir rápido. Ser una marca pequeña, de hacer unas tiradas de material muy pequeñas, siempre podemos hacer cambios cada vez que la tecnología avanza o cada vez que aparece un nuevo material o un nuevo sistema de suspensión. Cuando vemos que hay un producto o una especificación o un avance tecnológico lo aplicamos directamente. Para toda Galicia nuestro distribuidor autorizado es por pasión con quienes estamos haciendo hoy el test y allí estarán encantados de explicaros y de atenderos si estáis interesados en una de nuestras marcas. Gracias. 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 Gracias.